¡Hola, hola, espátanos! Bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Pokémon Sol y Luna. En esta ocasión traigo muchísima información, así que vamos al lío. Bueno, lo primero y más importante es que ya está disponible para descargar la Pidgeotita y la Stilixita para aquellos que participamos en el torneo en línea Lucha Biregional Canto a Lola y que por supuesto participamos en al menos tres combates. Entonces, no hay un enlace directo que se vea en una noticia, sin embargo, los chicos de Serebi, que son geniales para cosas de Pokémon, pues han encontrado el enlace y lo tenéis en la descripción. Esto que estáis viendo es mi código, ya sabéis que el código especial se tiene que introducir en la parte de contraseñas, os lo he enseñado muchísimas veces, así que no lo voy a enseñar en esta ocasión. Este es el código especial, es mío, es único, lo voy a gastar ahora, ¿de acuerdo? Tenéis que vosotros conseguir vuestro propio código y lo único que tenéis que hacer es, obviamente, coger y entrar en vuestra partida, si es Pokémon Sol, Pokémon Luna, ¿vale? En el Pokémon Global Link y ya directamente pincháis sobre este enlace, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción y pim pam, directamente os traerá aquí, ¿vale? Lo de un regalo para ti, súper bonito todo. Bueno, segundo punto importante, ya nos están hablando de en qué consistirá el desafío internacional de abril de 2017, en el cual, por supuesto, vamos a poder conseguir megapiedras. En esta ocasión conseguiremos la Esceptilita y la Blazikenita, o sea que mola mogollón, ¿vale? No obstante, nos va a tocar esperar bastante, bastante, porque el periodo de registro empezará el 19 de abril, o sea, aún queda, ¿eh? Aún queda. Y como veis, el torneo no empezará hasta el 28 de abril, tenemos tiempo, pero de sobra, ¿vale? Para prepararnos. ¿Por qué? Porque tan solo podemos usar Pokémon nacidos en Alola, solo en Alola. Cualquier cosa que traigamos, ¿vale? De Kalos, de Kanto, de lo que sea, tendrá que haber nacido en Alola, o sea, tendréis que poner huevos, ¿de acuerdo? Serán combates dobles y, por supuesto, tenéis en la descripción el enlace para que reviséis absolutamente todo. Aunque ya sabéis que cuando ya se va a abrir el periodo de registro, aparece muchísima más información. Y ya el último punto que nos queda por tocar son los huevos. ¡Los huevitos! El minijuego global hace eclosionar muchos huevos. Pues en esta ocasión, lo que tenemos que alcanzar como objetivo principal son 200.000 huevos entre todos, ¿eh? Entre todos. Aquí está toda la información al final. 200.000 entre todos para llevarnos 4.000 o 2.000 festimonedas, dependiendo de si estamos en el Pokémon Global Link o no. Después, si alcanzamos 400.000, nos llevaremos el Amor Ball. Y si, y si, al menos hemos eclosionado 3 huevos, nos llevaremos de regalito 5 caramelos raros, que ya ves, eso no es nada. Como veis, el juego estará disponible hasta el 10 de abril. Tenemos tiempo de sobras para conseguir no solo los 200.000, sino los 400.000 y llevarnos esa Amor Ball de regalo, que es lo que más mola. ¿Por qué? Porque ya sabéis que forma parte de las Yotoball y en el juego tan solo se puede conseguir una. De esta manera tendríamos 2. Así que ya tenemos toda la información. Espero que participéis. Cuando vaya saliendo más información os la traeré. No os preocupéis, ¿vale? Para aquellos que no participéis en los torneos, porque ya avisaron que más adelante se darán por evento. Lo que pasa es que las Mega Piedras estarán disponibles para los que participen un mes, mes y medio antes, ¿no? Para los que participen en los torneos. Pero contando que casi nunca podemos usar las Mega Piedras, nunca las podemos usar en los torneos, pues como queda un poquito igual, ¿vale? Así que nada, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Otri, 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 espaldanos, ¿pero qué hacéis con vuestras vidas que no os suscribíais a mi canal? Mío, 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 y solo mío. A ver, que yo dejo que me suba vídeos, pues porque es la delusión, pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal, pues podéis ver este vídeo y este, porque yo os lo sugiero, porque seguro que os molan. Yeah. Guajaja. 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 Guajaja.